con nosotros ¡Dame hoy! ¡Sí, señor! Toda la normalidad sonidena México y los Estados Unidos en la madre zona ¡Escúchalo! ¡Una cuatecumbia! ¡Póngale bonito vinillo! ¡Esto se baila con un chingo de sabores! ¡Vamos los chingos a muy light! ¡Y a 4-58 para el Cáscara con uno de los comiasos! ¡Oye! ¡Séntenle, Virgen! ¡Oye! ¡Dicen Sabores! ¡Viva esa puesta, vete para acá! ¡El famoso chile en los vatos, Guille! ¡Piripote! ¡Para Jorgito y Angelito para la gente de Colorado! ¡Vamos a teguer! ¡El sombrero se ha puesto a luz! ¡Escúchalo! ¡Y lo vamos a vender! ¡Ese chila vato es muy ref proliferente con cumbiazos! ¡Una mancha! ¡Una mancha! ¡El señor! ¡El señor! ¡Oye! ¡Que destaca! ¡Que destaca la nación! ¡Estácalanás! ¡Venga el saludo de la CSA para el pueblo! ¡Locos Adams de Ténancito! ¡La ciudad de las estrellas! ¡Sí señor! ¡Lánzamos ahora! ¡Escúchalo! ¡Bújole! ¡Viva esa puesta, viva! ¡Viva esa puesta, viva! ¡Oye! ¡Viva esa puesta, viva! El Torcito Angelides Angelitos de Luches Rojos Toda la banda de la Simba Guarina, gracias El Trujillo Chicos, revelación contigo, Charly En el sábado ¡Cubia! 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 ¡Vamos a bailar hoy! Desde hace 12 años, chamacos Mr. Robot Ya salen a la bella y el famoso Reyes ¡Venga, sabores! ¡Coña, qué sabores! ¡Dale, abuelito, mi Charly! Toda la banda que está compartiendo, gracias ¡Vamos a bailar hoy! ¡Ay! ¡Dicen, sabores! ¡Viva, saboresana! ¡Vente para acá! ¡Viva y montaña! Todos los locos No te la van de rebebe, chicos, y también. ¡Taca la nación! ¡Taca la nación! ¡Vamos a bailar con Sabón, Luis! ¡Escúchalo! ¡Sampuesana! ¡Un agua de cumbia! ¡Sabón! ¡El famoso Arbolillos Master Boy! ¡Es el Roger! ¡Chapacos, Mr. Rebola, chica, doble ese paracane! ¡El Bofo y Pati! ¡Tota la gente en la zona sur de Puebla! ¡Dala, bonito, mi niño! ¡Escúchalo! ¡Ahí viene la bestia! ¡Dice! ¡Todos los inseparables con Efe! ¡Sandy, Luz, Lupita, Vanidosas, Luz! ¡Inseparables con Efe! ¡Ups! ¡Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Todas las niñas de Choraca sin mamar las olas, escuchamos, un aguatecumbia, hay más sabones, hay más sabones. ¡Dale bonito mi Charlie! ¡El famoso legendario Julián Díaz! ¡A culpa del Estado de México! ¡Organización! ¡Son líderes legendarios! ¡Son líderes legendarios México y los Estados Unidos! ¡Vamos! ¡La vaca, la vaca, el peñón, el peñón, se destaca, se destaca la nación, se destaca la nación, se destaca la nación. ¡Ya se va el samón! ¡A con él se va! ¡El famoso Gorilla Sánchez! ¡El Chico Fantasma! ¡Sí señor! Se va el samón. ¡Bajos seis en acto del Valle Toluca! ¡El famoso Tam Tigo Simba! ¡La famosa Achenka se queda dormida! ¡Los dicen miki inseparable sobre él! ¡Se va el señor! ¡A con él se va! ¡Una guatecumbia! ¡Sabor! ¡Cumbia! 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 ¿Cuándo es ella bonito para el famoso car? ¡El rugido de Leone! ¡Cimba! Señoras y chiqueros, estamos en la frecuencia, en la frecuencia del sabor. Desde la cima, Juanita, bienvenidos ustedes. ¡Cimba! Bueno, pues vamos a enviar un saludo de la sección para el famoso camello. Este Capulita en la Bella, siempre con sonido samurai, sonido Simba. Gracias al famoso camello que siempre está con nosotros. Salud de la sección a los chilenos. Por supuesto, el pequeño Alex. Salud de la sección al sonido compo tropical. El famoso tiburón mayor. Un saludo de la sección para usted, mi hermano. Sensación Simbera. Un saludo esencial también, si me amaldrazo a los locos Adams de Tenincingo. Chuponcito Martínez, su amor, la veranducha. Y toda la banda que está presente con nosotros, gracias. De verdad que estamos contentos de que usted, pues, esté reportando con nosotros, aquí en la Simmajoría. Vamos a recordar este tema, un saludo de la sección, por supuesto, para el chico fantasma Gorila Sánchez. Gracias.